A ver, Ernesto Galán, uno de los destacados, el más destacado de un Villa Viciosa que... Ernesto, mala suerte. Sí, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y la pena está el penalti dudoso que ocurre en el minuto 85 casi y que nos deja sin los tres puntos. Bueno, el equipo se ha mostrado muy maduro, el otro día os llevan por delante y hoy habéis hecho un partido muy completo. Sí, yo creo que esta es la línea en la que el Villa ha estado el año pasado y que vamos a estar este año. Evidentemente puede haber algún partido en Laguna, como pasó la semana pasada, pero yo creo que compitiendo así conseguiremos el objetivo y no tenemos que estar sufriendo. El plan con el Atlético ya era claro, ¿no? No dejarles que generaran fútbol y lo habéis hecho a la perfección. Sí, eso es. Nosotros hemos salido a presionar arriba para tratar de frenar un poco ese posible arranque de juego que podían tener. Y bueno, yo creo que hemos estado muy serios, que no han conseguido encontrarse a gusto, solo con centros laterales desde muy lejos que hemos sabido sacar. Y encima hemos tenido la suerte de ponernos por delante y yo creo que el partido ha estado controlado dentro de que no hemos tenido la posesión. Evidentemente en la segunda parte también porque ellos tenían que arriesgar más y nosotros jugábamos nuestra baza a defender bien y poder hacer una contra para matar el partido. Eso es lo que ha faltado, matar el partido en las contras. Esa ha sido la pena, es verdad que tampoco hemos tenido ninguna muy muy clara, pero bueno, es una buena línea. Al final también tenemos que saber que somos el Villa, que jugamos con todo el orgullo y con todo nuestro corazón, pero hay equipos también que tienen otros presupuestos y que bueno, también eso hay que ser conscientes y creo que hemos hecho un buen partido para estar orgullosos del Villa. Eso me lleva a la última pregunta. ¿Habéis ganado un punto o habéis perdido dos? Hombre, viendo cómo se ha desarrollado el partido, pues hemos perdido dos puntos, pero creo que hay que saber valorar todo, sobre todo las buenas sensaciones y que sea hasta la línea de juego. Gracias, enhorabuena. Venga, gracias.